Me la volvieron a pelar, por cierto salvo a Panamérica, que va el último volumen de la tabla, ¡Vaya a todos! ¡Aquí más! ¡Sí! ¡Bien! No tengo tiempo de valer el hueco, aquí ya he puesto el reto, un solo movimiento, mi soy imperial. Me son violentos, el tipo violento, me estoy durmiendo, por eso suele pasar, que cada vez lo quiero matar. Pero tranquilo, aquí nos disparamos con el signo, que no sabe apuntar, puede morir en el suyo. Huelgan de un hilo, sus piedras y sus ritmos, van a perder cuando yo pierdo los sentidos. Hijo, abre la puerta, que haya llena afuera, con un mensaje o quente y un cuchillo por lengua. Ven y peña, con esta piedra, y ten en cuenta que vino, hijo, aunque me acobre muera. Yo siento piedra, la vieja escuela, con el respeto al arquitecto, el demonio sobre el rueda. Mi crevo, nunca nos dispara, sobre la mesa, que sobra la confianza, pero te falta fuerza. Esa es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tenga, si juega a ganar. Esa es la flor, sí, la flor imperial, y mi rima te señala, comienza a rezar. Esa es la flor, es la flor imperial, apuesta todo lo que tenga, si juega a ganar. Esa es la flor, sí, la flor imperial, y mi rima te señala. A que viniste, no evite esto si se ve en sí Hablamos de estilo como si fuera fácil Hacer un pasante, tú eres de los maricones Que te caen con todo, me presiden el penal Los trampolones somos dos reclones Pero se cojan con cabrones que no les importan Pasar en su alazán de poca monta, abortos de poeta Me ven primar y les tiembla la seta Escribo en el cuaderno y te cuento lo que veo Haciendo la necesidad de atarte sin rodeos De apresinar al genio, de atarte sin deseos Ya matando el rato, deja de atrevo la opea De quien te sabonea, a quien no la menea Dos rimas tan pureras, sin tu dilla y sin idea Este amigo que la competencia debe tener Lastimada la cuñecas con hasta cuñecas virales La flor, que es la flor imperial Apuesta todo lo que venga, si juega a ganar Esa es la flor, sí, la flor imperial Y encima te señala, no piensa rezar Esta es la flor, sí, la flor imperial Apuesta todo lo que venga, si juega a ganar Esta es la flor, sí, la flor imperial Y encima te señala Hoy las batallas de freestyle están de moda No pareces más como un curso de zorra Escoge dentro de tus amigas a las más gritonas Y tienes de la vuelta la victoria Me pillo, no, pero tú hoy te consito que no jueguen en fin Llevar borregos a la gente igual que lo hace el free Hasta allá de tus amigas, nadie quiere cumplir Y esta menos que el prejunto es un mariquí Dale mi vida al juego, impreso me luego No sé quién tiene el pedo, pero veo que es que no le copia a cegos Porque copia a los gallegos Yo le copio a los rancheros y tan pero al calor de un bajo sexto Soy del mismo del campo que no se han visto Y me corro por el estilo porque sabe calentar el micro Un domador de ritmo, la zona está de moda Pa' que cierren el hocico Hoy es la flor, sí, la flor imperial Apuesta todo lo que venga, si juega a ganar Esta es la flor, sí, la flor imperial Para las batallas de este mundo ha hecho un hilo brutal en el amor Sí, la flor imperial Apuesta todo lo que venga, si juega a ganar Esta es la flor, sí, la flor imperial Si mi rima te señala, comienza a rezar